Hola un saludo para todos, hoy les traigo un vídeo de cosas que no sabías y te aseguro que la mayoría de las cosas que les voy a contar no sabías, el contenido no lo copié de ningún otro vídeo, yo investigué por mi cuenta espero que el contenido no esté repetido, bueno empecemos. 1. Marilyn Manson aparentemente era la primera elección del director para interpretar a Willy Wonka en la película, Charlie y la fábrica de chocolates, pero diversos conflictos de programación lo hicieron imposible. 2. El guión de la película de los Simpsons fue reescrito unas 100 veces antes de ser finalizado, desde su primer boceto en 2001. 3. El iPhone más barato cuesta unos 900 dólares, la firma americana y su pli, ha logrado desmontar el teléfono pieza por pieza, y ha revelado que los materiales de los que está hecho más los gastos de montaje, no superan los 210 dólares. 4. Los niños hasta los 11 años pueden regenerar la punta de sus dedos completamente incluyendo las uñas. 5. Shrek está inspirado en, Maurice Tillet, una persona real que tenía acromegalia, hablaba 14 idiomas, fue poeta, actor, luchador y no sé qué más fue XE. 6. Existen rayos fosilizados, cuando un rayo cae en la arena, puede penetrar varios metros. Su intenso calor funde los granos y crea un tubo sólido de cristal con la forma del rayo. 7. El beso más largo reconocido es de 58 horas 35 minutos y 58 segundos, no tenían derecho a sentarse y debían besarse sin parar. 8. LOL. Es un nombre real en los Estados Unidos hay registradas 84 personas con este nombre. 9. El ser humano en toda su vida produce suficiente saliva para llenar dos piscinas corrientes. 10. Napoleón Bonaparte ha aparecido en 194 películas, Jesucristo en 152 y Abraham Lincoln en 137. 11. La madre de Hitler quería abortar pero el médico la convenció de que no lo hiciera. 12. Un estudio en la Universidad de Oxford asegura que cuando una persona se enamora, pierde de media a dos amigos. 13. La palabra, defenestración, significa acto de tirar algo a alguien por la ventana. 14. William Shakespeare era bisexual. 15. Estudios revelan que Mascarchic le ayuda a mejorar la concentración y el intelecto. 16. Elvis Presley tenía un hermano gemelo que nació muerto. 17. Una persona promedio se duerme en 7 minutos. 18. En este instante, un 0,7% de las personas del mundo están hebrías. 19. Aparte del ser humano, el armadillo es la única criatura conocida que puede contagiarse de lepra. 20. Al año hay más muertes por culpa de ataques de burros que por accidentes aéreos, así que no tengan miedo a volar en avión. 21. Existe un trastorno cerebral que te impide recordar la cara de tus amigos o reconocer sus diferentes expresiones faciales, el trastorno se llama prosopagnosia. 22. El trabajo más asqueroso del mundo consiste en oler los pedos de la gente, que asco xddb, para analizar su olor y si su olor es desagradable la muestra se envía para análisis químico. 23. En 2011, un hombre fue arrestado por haber metido en un vibrador material explosivo y haberse lo regalado a su exnovia en San Valentín, que hijo de puta, pobre mujer se le explotó la vagina xddb. 24. El chocolate amargo reduce el estrés. 25. Los Estados Unidos tienen diseñado un plan de emergencia en caso de producirse una apocalipsis zombie. 26. Las personas inteligentes son tres veces más sensibles a los temores y a la depresión. 27. Existe una fruta que es un cruce entre sandía y pepino luce como se muestra en la imagen. 28. Los celulares Nokia tienen una reserva de batería. Para usar esa reserva cuando tu batería se acabe debes marcar asterisco 3370 numeral y listo. 29. Un cocodrilo no puede sacar la lengua. 30. Una cabeza humana permanece consciente de 15 a 20 segundos después de haber sido decapitada. 31. Una gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua potable en no potable. 32. Las hormigas no duermen. 33. Además de los seres humanos los únicos animales terrestres que lloran son los elefantes. 34. De 38 naves enviadas a Marte, solo 19 lograron llegar con éxito. Al menos 3 se estrellaron. El resto perdió contacto en el camino. 35. El terremoto de Chile en el 2010 de magnitud 8.8 redujo la duración del día en 1,33 microsegundos y desplazó el eje de la Tierra en 8 centímetros. 36. Si te pica la garganta puedes rascarte el oído y la picazón de tu garganta desaparecerá, inténtalo es cierto. 37. Las cucarachas siempre mueren boca arriba. 38. La lengua de un tigre es tan áspera que puede quitar la pintura de una pared de un lamido. 39. El rey Fatafé y Paula, de Conga, aseguraba haber desvirgado a 37.900 chicas, lo consigna en sus informes el Capitán Cook. 40. Los escorpiones y los humanos son los únicos que se suicidan. 41. Tu pie mide lo mismo que tu antebrazo, yo lo probé y es cierto. 42. Ser rechazado con frecuencia lleva a la llamada, frustración-atracción, que causa un amor apasionado a aquel que te rechaza aún más. 43. La gente ignorante tiende a creerse equivocadamente que son brillantes, mientras las personas inteligentes tienden a subestimar sus habilidades. 44. En los años 30 el color azul era considerado para mujeres, y el color rosado para hombres. 45. Estudios indican que hablar solo, te hace más inteligente. 46. Un golpe en los testículos equivale a 9.000, en escala de dolor, similar a 160 partos y quebrarse 3.200 huesos a la vez. 47. En una entrevista a Ozzy Osbourne se le preguntó, ¿Escuchas a Justin Bieber? 48. Estudios indican que Facebook te hace sobreestimar cuán felices están tus amigos, y en consecuencia te deprimes. 49. La historia de terror más corta del mundo se llama, Nook, y tiene solo dos oraciones que dicen. El último hombre sobre la tierra estaba sentado solo en una habitación. De repente, tocan la puerta. 50. Que miedo xdd de de mentiras. 50. Como una manera de agradecer a los doctores que cuidaron a su hija enferma, Johnny de visitó el hospital, Greator Mondestreet, en Londres y leyó historias a niños enfermos por más de 4 horas vestido de Jack Sparrow. 50. Eso fue todo, espero les haya gustado, denle me gusta, compartan, háganme famoso xd y suscríbanse que subiré vídeos mejores que este vídeo de mierda. Si quieren una segunda parte háganmelo saber en los comentarios o si tienen alguna recomendación háganla me ayudaría mucho, también recomiéndenme temas para hacer nuevos vídeos se los agradecería mucho, nos vemos luego.